Como sucede desde su primera edición, la UNCE estuvo presente en el Smart City 2024, el mega evento sobre tecnología y ciudades inteligentes realizado en el Fórum Provincial. Durante dos jornadas diversos especialistas de nuestra universidad participaron en disertaciones sobre movilidad sustentable, turismo inteligente, transformación digital en la administración pública, seguridad alimentaria, nuevos modelos energéticos, desarrollo productivo y una charla especial sobre la figura de Mama Antula como mujer santiagueña precursora de transformaciones en la sociedad. La idea es poder apoyar más este tema de movilidad. Estamos para la firma de un convenio con la fábrica de bicicletas y cero, pensar a futuro en bicisendas, en el uso de accesibilidad para los que tienen que llevar mercadería dentro de la ciudad y el transporte público también. Todo eso, la idea es poder, a través de la universidad, apoyar y dar una mejor movilidad dentro de las ciudades. La base para la transformación social que ella quería, el transformar las costumbres, no se limitaba a una cuestión de transformar y revisar más los conceptos católicos y seguir toda la moral cristiana. Era una transformación aplicando los conceptos ignacianos de libertad, de justicia, de igualdad, de resistencia a la opresión y de posibilismo. Hablar sobre lo que es la tecnología LIDAR, que es un equipamiento nuevo que tiene la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que sirve, digamos, para hacer relevamientos de paisajes, lugares y presentar un poco lo que se hizo tanto en el Estadio Único como el relevamiento de la fachada de la Catedral. En este evento tan importante vamos a estar discutiendo estas cuestiones, debatiendo y preguntándonos y aprendiendo cómo las ciudades específicamente pueden afrontar de manera más exitosa los riesgos y los desafíos en este contexto global. Fundamentalmente el eje ha sido articular la demanda que hoy tiene el sector productivo privado con la oferta que las universidades tienen. Un dato que ha sido para nosotros muy importante es que hoy la Cámara de la Industria del Software requiere entre 10.000 y 15.000 personas formadas en la programación que hoy no tienen, que es una demanda no satisfecha de la industria del software. Por eso el sistema universitario argentino piensa en de qué manera va a responder a esa demanda de un número tan grande de técnicos y profesionales. Vengo de moderar una sesión paralela referida a la digitalización de la administración pública, donde han estado participando ponentes que venían de Ciudad de Buenos Aires, de Venezuela, de la empresa NEC y también de Colombia. Han planteado lo que significa llevar a cabo la digitalización de las ciudades, abordando desde el mismo gobierno, como también desde las empresas proveedoras de soluciones de digitalización y también los aportes que se hacen desde distintas ONG o clusters, que es el caso de la representante que venía de la red de Ciudades Inteligentes y también del E-Cluster de Colombia. La temática de la mesa era seguridad alimentaria, es decir, cómo hacemos para que todo ser humano tenga un plato de comida en su mesa diariamente, de tecnologías y de los cambios de los sistemas productivos. Pero el desafío para mí ha sido hablar de cuáles son las etapas que deben atravesarse para obtener un alimento, para que todo ser humano o lo tenga en góndola o lo tenga en su mesa. Y la verdad es que me he encontrado en la búsqueda con una cantidad de disciplinas diferentes que tienen que intervenir para poder tener un alimento seguro, nutritivo y de calidad. Trabajamos con distintas herramientas, colocamos sensores, medimos cómo es el comportamiento térmico energético de los edificios y buscamos la manera de proponer mejoras para que tengamos mejores prestaciones, de hacer diagnósticos energéticos que nos lleven a consumir menos energía. Sabemos que el cambio climático y todo lo que estamos provocando al planeta es una atención urgente que es para atender hoy para realizar acciones.